En principio, lo que hay detrás de esta iniciativa de este proyecto de cambio, de traslado de Donapea, es que un terreno público, que en su momento se peleó por él para que fuese para un centro de ECP público, pasa a manos privadas sin saber muy bien cuál es el favor que hace a la formación profesional pública en este caso. Nosotros vemos que CIP Donapea, tal como está, se puede mantener los años que haga falta, es un centro con 30 años de trayectoria, y en principio, si hubiese lugar a una ampliación, tenemos terrenos alrededor para hacer una posible expansión. Nos venden como mejora ir a San José, que sería un centro que está en medio de un barrio, el barrio de Chabacoiz, que sería un centro que tendría 1.500 alumnos, en vez de los 1.000 que tiene Donapea, porque también incluiría sanitaria. Entonces sería un centro masificado, con problemas de aparcamiento, y que no reflejaría un poco las demandas que necesitan en este momento la formación profesional, tanto de Donapea como de sanitaria. Ellos han utilizado el cambio de Donapea como un cambio de cromos. De alguna forma, el Opus necesita expandirse, y Donapea es el último terreno que queda público en la zona, y aprovechan el cambio para quedarse con el terreno, que de otra forma nunca conseguirían. En este momento, la clave se encuentra en la votación que habrá el 24 de octubre en el Parlamento de Navarra. En esa votación se va a presentar una proposición de ley, de tal forma que cualquier PESIS que se apruebe para un proyecto de esta característica necesite la aprobación, el visto bueno del Parlamento. En este momento, el PESIS de Donapea, tal como está planteado, se puede aprobar sin que el Parlamento dé el visto bueno, y con esa ley haría falta que el Parlamento diese el sí a este proyecto. Entonces, pensamos que por parte de Guero Abay, Esquerra y Bil, no hay ningún problema, tienen claro que están en contra del proyecto, tal como está planteado, pero parece ser que el PSN es el que pone dudas. Dicen a nivel público que parece que van a dar el apoyo a esa moción, si el PSN diese el apoyo a esa moción, el PESIS como tal se paralizaría, pero hasta que no veamos cuál es la posición del PSN en el Parlamento del día 24, pues no sabremos qué pasará realmente. El objetivo de la convocatoria es, de una forma, dejar claro que el Parlamento es quien tiene que dar un poco el rechazo al proyecto de Donapea, tal como está contemplado, y vemos que la presión social es la que va a conseguir que el Parlamento, en este caso el PSN, pues dé su brazo a torcer y se posicione junto a las posturas que plantean que el Donapea en este momento es una insensatez. Avaricia, se llama Avaricia, Avaricia, nada más que Avaricia, quieren todo para ellos. Lo público no les interesa nada, quieren todo privatizado, pero claro, lo penoso es que lo hacen en nombre de Dios, ahí está un poco el riesgo de los demás. Y entonces es el poder que tienen, que hay un ejemplo claro. En mis tiempos se negó al Opus una cesión de unos terrenos públicos. Estos benditos señores recurrieron a Carreo Blanco y consiguieron efectivamente esa donación gratuita. Esa es la gran verdad. El Opus es un poder inmenso, algo que no se puede ni entender. Y ahora yo confío que por fin el PSOE se limite a ayudar a evitar esta cesión. Y Donapea sigue siendo más bien pública que privada. Pero yo del PSOE me fío muy poco. Así que a ver, ¿qué queda todo esto? ¡Gracias!